Ahí aluminen, qué bueno este tema, atención, me gustaría que ustedes opinen, atención a las líneas telefónicas, tal vez yo estoy equivocado. Arias, usted que es un agente que me lleva aunque sea el riesgo, los 40 días del riesgo, me gustaría que usted me llame. Si se licitó para 25 millones de jeringas, el escándalo este que todavía no se sabe dónde va a llegar, ni si se va a establecer los verdaderos responsables que quisieron robarle 600 millones al Estado Dominicano en medio del Estado de Emergencia de Salud. 25 millones de jeringas, pedidas, licitadas en emergencia, en calidad de emergencia por la premura de la llegada de las vacunas estas de la India, que fueron las primeras en llegar, las vacunas de la marca COVID Shield. Entonces, si no se pudo entregar, si no se pudieron recibir esos 25 millones de jeringas que eran de emergencia porque no había tiempo, había que licitar las de emergencia, entonces, ¿de dónde aparecieron de repente? ¿En base a qué precios las que están siendo utilizadas actualmente? ¿Cómo se habían pedido? ¿En base a qué formato si era estado de emergencia? ¿A qué precio? ¿De dónde salieron las que se están utilizando ahora si los 25 millones no se llegaron a comprar? ¿A quién? ¿A qué empresa? ¿De dónde aparecieron? ¿A cómo se pagaron las jeringas que se están utilizando actualmente? Tal vez ustedes dirán que yo soy exagerado, pero es Michelito. Dígame usted, en el aire, aquí Luna TV. Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes. Muy buenas. Hola, señora Nelsi. Hola, señora Nelsi, ¿cómo está usted? Cuéntenos, dígame usted. Bien, gracias a Dios. Yo tengo una pregunta medio caxiosa para el pueblo dominicano. Ah, bueno, yo pensé que era para mí. Dele para allá, dígame usted. No, también para ti, porque tú estás a la libertad de responder. Oh, pero por supuesto, dígame usted. Yo quiero saber por qué si la vicepresidenta Raquel Peña está manejando el ministerio desde arriba, ese lío de la jeringa le tocó a Plutarco Arias, porque si ella está manejando las vacunas y está dando órdenes por encima de Plutarco, ¿por qué algo que iba a salir a la luz pública le tocó a Plutarco Arias? Eso fue un gancho bien armado, porque Robinson renunció para que fuera Plutarco el que bailara en vez. Ahí no puedo contestarle, porque yo lo desconozco. Tendría que contestarlo ella. Entendemos que el ministro de Salud de turno no es quien autoriza las compras. Me imagino que tienen sus sistemas de compra, como de hecho existen los comités o como se llame los departamentos de compras. Además, no entendemos, no sabemos si la gerencia del mercadeo de las compras, la gerencia de lo que tenga que ver con compras y manejo de dinero, bueno, corresponde en medio del estado de emergencia directamente a departamentos del Ministerio de Salud o si corresponde a parte de lo que está hoy siendo integrado como gabinete de salud, del cual la vicepresidente es la coordinadora. Una pregunta muy, muy importante, muy interesante y la cual entendemos nosotros debería tener una respuesta responsable, clara y sobre todo creíble. ¿Algo más? Efectivamente. Se aclaran las cosas que ellos quieren que se aclare. Se sabe lo que ellos quieren que se sepa. Pero lo que no lo guardan ahí, tranquilito, incluso el mismo doctor, por respeto a la gente que lo queremos y que sabemos que él no es una persona honesta, debería de salir y decir todo lo que pasó ahí. Bueno, ahí yo he planteado eso, que no debe quedarse ahí porque él ha dicho tres cosas graves, que son lo de las falencias, que es mentir, son lo de chantajear y sobre todo de que sectores quieren, bueno, pues alzarse, adueñarse del presupuesto de salud de República Dominicana, sería en cierto modo hasta irresponsable que él deje eso hasta ahí, sin una explicación. Meterse en política, dejar en cierto modo el ejercicio profesional del sector privado y meterse en política conlleva a todo este tipo de compromisos y el doctor Plutarco Arias lo tiene para con su familia, para con República Dominicana y para con el Estado explicar a qué se refirió. Es lo más sincero que puedo contestarle. Gracias, te lo agradezco. Y yo apelo al doctor, yo sé, yo apuesto por él. Claro que nosotros también. Él es una persona seria. Bueno, pues gracias siempre por llamarnos y las líneas absolutamente libres para usted siempre. Que la pasen maravillosamente bien. ¿Qué opinan ustedes? Son temas muy puntuales, pero sobre todo muy delicados, porque estamos hablando de posibles millones y millones, decenas, cientos o miles de millones de pesos, pero sobre todo estamos hablando de la salud del pueblo, de jugarse con la salud del pueblo que puede costar vidas. Así que el pueblo merece explicaciones.